Yalun, Yalun, mi amada familia de Sot, espero que estén bendecidos y en victoria. Hoy vamos a tener una poderosa cabanot que nos han enseñado los sabios y eruditos maravillosos y conocidos de la cabalá. Hoy vamos a tener una cabanot para sanar todo tipo de enfermedades. Antes bien de saber cada paso de esta cabanot, lo que necesitas es un tubo de cobre. Así como lo estás escuchando, conseguir un tubo de cobre más o menos de un tamaño de unos 10 centímetros de largo. Y un espesor bastante gruesito, sí, para que puedas hacer esta cabanot que realmente es para el milagro y la sanidad y la curación de cualquier enfermedad que tengas. Dicen los eruditos que se siente esta persona en un cruce de caminos y cuando vea una hormiga grande cargando algo, que coja la hormiga grande cargando algo, que coja la hormiga y la coloque en el tubo de cobre. Y ha de obstruir el tubo con plomo y sellarlo con 70 sellados, ¿sí? Esto puede ser con arena, tierra y muchas cosas más. Entonces, ahora, cuando ya lo tiene y tiene la hormiga agarrada y atrapada con esos 70 sellos, después debe agitar el tubo con la hormiga en el interior, alzarla y decir, carga con mi carga, además de cargar con la tuya. ¿Sí? Y este tubo guardarlo y tenerlo hasta que el gran milagro suceda. Mi amada familia de Sot, espero que les pueda ser de bendición. También, si la persona o enferma, o que está con un tema grave de salud o algo, no puede ir a este cruce, ¿sí? A ese lugar, a buscar a esa hormiga, que lo haga alguien con mucho amor por esa persona para así obtener ese gran mérito de sanidad y milagros. Yalom y bendiciones para todos. Yalom y bendiciones para todos.